Mi amor, platón y de pequeña, Will Smith. Aunque llueva, no llevo paraguas. Odio llevar paraguas. Buena compañía y música. Me encantan los potitos de bebé de frutas. Me encantan los tacones, pero siempre prefiero ir plana. Soy muy vergonzosa. Me dan pánico las máscaras de disfraces. Barcelona, sin duda. Despertarme con la primera alarma. Sin mis auriculares. Siempre utilizo para estar por casa, para maquillarme, desmaquillarme para todo. Mis orejitas de la mini. Hola, ¿sí?